Estamos ya a nada de diciembre y que creen, que creen que ya empezaron los regalos, bueno los autorregalos, los hauls y bueno en esta ocasión les quiero convidar un mega haul, un mega 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 haul, que es esta caja que yo no sé cuánto pesa, que llegó, apenas llegó y pues la quiero compartir con ustedes porque son tesoros que vamos a revisar muchos de ellos en nuestro blog más de este año. Así que, con este haul, comenzamos. Hola amigas y amigos del canal, pues estamos como les decía de plácemes porque, bueno pues este paquetón que pueden ver aquí, lo estuve pagando durante varios meses, digamos que en estas tiendas que les voy a recomendar, hoy voy a recomendarles una tienda en línea, una librería virtual aquí en México, que pues para mí es un gran lugar, uno de tres que la verdad recomiendo mucho, que son libros Ubrick. Y de ahí vino esto, por supuesto pagado con el dinerito del Javi, por supuesto, pero hecho todo con el profesionalismo de los chicos de Ubrick. Y se trata de un haul, que les digo, estuve así juntando mi dinerito y por fin, ya que tenía ya pues mi pedido bien pagadito, pues ya me lo mandaron y ya está por acá. Y pues sin más, verdad, que yo sé que lo que queremos es ver los contenidos de esta caja, pues vamos a darle a la apertura, tal cual miren, ustedes están siendo testigas, testigos del unboxing, del mega haul, del Javi, todavía en noviembre. Pero bueno, miren, también me quise apurar a pagar, porque me era muy importante que algunos de estos libros los vamos a revisar así a profundidad en el blog más, entonces, por eso, pues vamos a ver, miren. Bueno, voy a abrírselas, miren, primero les voy a enseñar así el cajón loco, porque viene retacado, retacado, miren. Ay, está bien pesado, miren nada más. Ay, ahí se ve. Ahí está, ¿no? Ay, muy bueno. Y ahora voy a poner aquí, tengo un banquito, para ir sacando uno por uno y se los voy a ir enseñando. No, bueno, pues qué cosas llegaron, fíjense, vamos comenzando con esta sensación. Bueno, está muy bien protegidito, déjenme les digo, viene muy bien protegidito con su plástico burbuja. Muy, muy, muy bien. Y bueno, pues también lo mandaron por paquetería especializada. Este, y pues yo creo que eso fue sensacional, porque esto pesa mucho. También se puede por correos nacionales, pero fíjense que la última vez me tardó en llegar más o menos como un mes, mes y medio, se tardó mucho el envío. Y hubo que irlo a recoger a la oficina de correos. Claro que si usted es lo que quiere, es un envío, pues barato, ¿no? Que más o menos son, híjole, les diría 60 pesos mexicanos, o sea, muy poquito. Pues bueno, esa es la opción, ¿no? Pero cuando sobrepasa los 3 kilos, este, bueno, pues eso, así con correos de México, eso es lo que hay que tener. Menos de 3 kilos te lleva a tu casa. Y este no, este fue un envío por Mercado Volibre, porque ellos tienen su tienda. Y pues la verdad es que, muchas gracias muchachos, incluyeron el envío con la compra. Entonces, pues ya fue envío gratis. Porque bueno, pues les digo, fue un ratito de estar aquí, la verdad. Sí, me guardaron mis libritos, pues un poquito más del mes, poco más. Y pues les agradezco enormemente, porque mientras uno les vaya abonando, miren, ellos te guardan tus libritos. Ya que terminaste, te los mandan, ¿no? Y bueno, pues uno ya es cliente, ¿no? Vamos a ver el primer libro, miren. Les voy a dar ahí un pequeño trapacito, porque ya ven que las cajas estas luego sueltan polvito. Primer libro, que es un autor que me gusta mucho, Noam Chomsky, que es un filósofo lingüista que además, pues ve lo que le está pasando al mundo y lo muestra, ¿no? De una manera muy crítica, ¿no? Y miren, dice, Noam Chomsky es profesor de Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT de Estados Unidos. Sus últimos libros publicados en España son Lucha de Clases, El Beneficio es lo que cuenta y Actos de Agresión. Todos ellos editados por Crítica, que es la editorial de aquí. Y bueno, aquí tenemos Los Guardianes de la Libertad. Dice, se dice que Chomsky escribió su primer artículo en defensa de la República Española a los 11 años de edad. Desde entonces, el gran lingüista norteamericano no ha dejado de combatir por la libertad y la verdad y se ha convertido en la conciencia del mundo desarrollado en tiempos de conformismo y confusión. Bueno, es bien interesante. Les recomiendo, si no conocen la obra de Noam Chomsky, y bueno, van a ver hasta vídeos en internet de él y demás, no deben perdérselo. Es pensamiento crítico, contemporáneo, muy agudo y además viene de un norteamericano que está todo el tiempo también diciendo, bueno, lo que de Norteamérica no funciona para mismo Norteamérica y el mundo, ¿no? Y bueno, pues aquí, Los Guardianes de la Libertad de Noam Chomsky. Miren, les puse aquí como para irlos poniendo, ¿no? A ver si se desmaya alguno lo vuelvo ahí a levantar. Ahí está. Bueno, número uno. Número dos. No, bueno, miren. Este libro, cuando lo vi, luego, 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 luego le dije a los chicos, por favor, es mío. Nada más y nada menos que de Galaxia Gutenberg, Thomas Mann, la vida como obra de arte. La biografía de Thomas Mann, de este autor súper, híjole, rudo, maravilloso, por Hermann Kursky. Galaxia Gutenberg, miren, qué cosa tan bonita. Es un tomo que les puedo asegurar no está ni leído porque trae bien acomodadito, este separadorcito de listón. Está prácticamente nuevo a algo que no les dije. Porque los chicos de Ubrick generalmente traen libros de viejo, libros de uso, pero también venden libros nuevos, vienen playaditos y todo original, ¿no? Este, algo que ellos no hacen es vender copias ni nada, todo original. Bueno, pues, Thomas Mann, un autor que vamos a estar revisando este próximo año, el 2023, en el canal. Ya tenemos algunas de las obras de él. Y bueno, yo no podía más que la biografía, pues, tenerla, porque junto con Hermann G.S. y como en Stefan Zweig, pues, son así como tres de los grandes, ¿no? Escritores que me interesa revisar aquí con ustedes. Y bueno, pues, miren nada más, Thomas Mann, su biografía. Choncha, ¿eh? Choncha. Estamos hablando de 750 y pico de páginas. Y bueno, pues, ustedes saben que estos recorridos biográficos, perdón, pues, para mí son muy interesantes, ¿no? Ahí, segundo librito, miren. Ahí vamos a ponerlos así, ¿cómo los pondremos? Yo creo que así, miren, ¿no? Así como de ladito, coquetón, ¿no? Ahí. Bueno, ahí está. Tercer libro. Tercer libro, nada más y nada menos que un regalo. Un regalazo de la vida. Se trata de uno de los libros de Agatha Christie. Esta es una colección que ustedes saben, la señora Christie tiene más de 70 libros, ¿no? Y esta colección realmente es muy grande. Estamos hablando de un libro en excelente estado, salvo algunas cositas, miren en la, ahí lo pueden ver, en la camisita. Es La muerte de Lord Edward. Que realmente, como ustedes saben, a mí, Agatha Christie, pues, me gusta más en inglés, ¿no? Sin embargo, pues, aquí se está juntando, ¿verdad? Para alguien muy especial, muy especial. Una coleccioncita, la señora Christie, que luego de pronto, pues, ya llega ahí a sus manitas, este, de pronto, de pronto, ¿verdad? Entonces, a lo mejor esto dejó de ser sorpresa, pero no me importa. Porque creo que está muy padre ver cuándo llega, ¿no? Bueno, pues, Agatha Christie con La muerte de Lord Edward. Ah, y además, miren, en Pasta Dura con Camisa, en una edición del Círculo de Lectores, que ustedes saben, Círculo de Lectores es una editorial, pues, buscada en español. Y esta es de 1980, eh, 1980, la edición. De hecho, la, la, la traducción es de Editorial Molino, que también algunas de las obras, unas cuantas, de las novelas eternas que están saliendo en kioscos, son de Editorial Molino. Y bueno, pues, es este tipo de, de, pues, de obra, ¿no? Ya traducida al español y demás. Y con muy buena pinta, a señora Agatha Christie. Miren, vamos a ponerla. Hasta ahorita se han detenido bien. Cuarto libro. No, bueno. No saben, esta es como de las joyas de la corona. Porque me he tardado en encontrarlo y además por fin en adquirirlo, lo que no tienen idea. Creo que ya de esta colección me deben de faltar menos de 10. Ya de los que me interesan, ¿no? Porque realmente tienen más. Pero yo creo menos de 10. Estamos hablando, vean nada más. No me lo puedo creer. Las mil y una noches de Arabia en edición Bruguera de Acolchados de Bruguera. Completita con, vean nada más esto. Es que los chicos de Ubric no andan vendiendo cosas en mal estado a menos que sean los remates y se los dicen muy caro. Mira, este tiene una manchita. Mira, este tiene así, ¿no? Porque luego son libros ya muy viejitos, inconseguibles y están en mal estado. Pero en este caso, no. O sea, luego, 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 pues el Jafi dijo de aquí soy. Ya iremos este próximo 2023 por las mil y una noches con casi mil páginas. Rebasa las 930, 950 páginas. En una edición, fíjense, primera edición, julio de 1973. La original en España y esta en particular, primera edición de 1977. Esta es una traducción hecha por Felipe Planas y José María Caramunda. Ven que hay una que es de Cancino Sassens, que es así como la que lo bautizó, él bautizó a las mil y una noches, ¿no? Pero bueno, finalmente tenemos por fin en el canal. Ay, qué maravilla. Ay, pues ya, ¿saben qué me falta? Me falta de esta colección, El Hombre de la Máscara de Hierro, que sé que sí existe, pero creo que no llegó a México. Entonces hay que estarla pescando por ahí. Y algunas más de autores, sobre todo, me interesan, ya saben, los rusos, alemanes, no tanto los ingleses y los norteamericanos. Prefiero la obra en idioma original, aunque en algunos casos el estudio preliminar que viene, pues es una sensación. Y miren, aquí, nada más y nada menos, vamos a ver cuánto trae. Ustedes saben que los cuentos de las mil y una noches son una colección que se hizo de cuentos árabes, básicamente que son del folclor, del folclor de allá de Lejano Oriente. Y no es realmente un libro, o sea, son compendios de estos cuentos. Y bueno, pues hay varias versiones. Por acá verán ustedes que tengo el de Burton, que también ya lo vamos a después a ver en este blog más. Y esta fue como la primera traducción que se hizo de una antología de estos cuentos en inglés. Pero luego en español, pues nos llegó por Bruguera y por Aguilar, sobre todo, pero hay otras editoriales que han hecho un buen trabajo, estos compendios en un solo tomo o en algunos casos hasta en tres. Y bueno, pues aquí tenemos, miren, prácticamente unas 60 historias, más o menos. Por supuesto, ¿qué estamos esperando? Pues miren, se invade el marino con sus seis viajes, ¿no? Seis y el séptimo y último viaje, ¿no? Bueno, Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? También lo tenemos aquí. Tenemos el mercader y el genio. Ustedes saben qué buena historia. Pues bueno, miren, las mil y una noches en una compilación bien interesante. Que, pues ya estaremos, ya estaremos revisando los cuatitos porque son bien bonitos. Pero miren nada más cómo se ve. Bueno, más a poco no. Los Brugueras son una joya, ¿no? Una maravilla. Luego les llegan a los chicos de Ubrik Brugueras y, bueno, pues hay que estar a las vivas porque se acaban. En cuanto los publican se acaban, pero son una gran idea. Y bueno, siguiente. Estos, voy a sacarlos todos, fueron un, pues ahora sí, igual, ¿eh? O sea, hay que estar, les digo, a las vivas, este, pendientazos, porque de pronto salen colecciones. Como ustedes saben, las librerías como Ubrik, ¿no? Así virtuales y que son de viejo, mucho a lo que se dedican es a comprar bibliotecas de gente que ya, pues se quiere deshacer por alguna razón de sus libros, ¿no? Y, pues algunas veces son enciclopedias o son colecciones completas, ¿no? Que las que se llegan a adquirir. En este caso, miren qué bonito. Es un set. Son obras escogidas, ahí, ahí están, están bien pesadísimas, de, híjole, bueno, esto ustedes lo saben, sobre todo en México, gente más o menos de mi rodada, o para arriba. Y gente en España seguramente ubican muy bien las enciclopedias prácticas Jackson, ¿no? Y las enciclopedias Jackson y las colecciones de este, de este sello editorial. Bueno, pues nada más y nada menos que de Jackson, unos cuantos tomos de los clásicos, ¿no? Pues escogí porque estaba una colección como de 20, ¿no? Más o menos, más o menos. Estaba bastante nutrida, pero yo no quería todos. Y, pues tenemos conversaciones con Goethe, que bueno, es un, ahí un autor que me interesa mucho. Obras escogidas de Voltaire y Diderot, que también Voltaire, pues es alguien a quien estoy siguiendo la pista desde el año pasado, ¿no? Ahí vamos. Y poetas dramatúrgicos griegos, que bueno, pues a mí, ustedes saben también la historia, la filosofía y toda la cultura clásica griega, pues es algo de mi interés, ¿no? Y finalmente el índice de toda la obra, que esto me pareció sensacional. El índice es el número 41, pues que es el último número que editaron de esta colección. Pesa como ladrillos, ¿eh? Lo que sí, pues bueno, y ellos lo pusieron ahí, están un poquito más viejitos de lo normal, pero es que es este papel, miren, que se pone, este es foxing del más normal, no se pone muy oscuro. Y lo malo con este papel, que es muy poroso, es que atrapa el polvo y lo empieza a meter a la hoja. Y luego ya por mucho que uno le ande limpiando, pues el polvo ahí se queda. Esto es polvo, huele a polvo, no huele a otra cosa. Pues habrá que hacerle, ya saben, el tratamiento Javi Pons, que por cierto, ahí les dejo en las tarjetas el tratamiento cuando compren libros de viejo. No se lo pierdan porque les ayuda a que sus libritos queden más limpicitos, en mejor estado y les dure más tiempo, ¿no? Y en mi caso, si tienen alergias como yo, pues que la alergia no esté reaccionando a cada rato, ¿no? Bueno, pues miren, estas obras, déjenme les digo de qué año. Vamos a abrir el índice, nada más para decirles el año de edición. Están muy bonitas, luego las revisamos. Son libros viejitos, pero pues de estos que están muy bien hechecitos. Y miren, Jackson's Editores, México, Nueva York, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, Lima, Caracas, Montevideo y Río de Janeiro. Miren, es toda la división Norteamérica y Latinoamérica de Jackson. Y esto está impreso en 1966. 1966. Impreso en México, gráfica impresora mexicana en 1966. Y bueno, pues los índices de toda la obra. Ah, que no solo son los índices, son las notas al calce que traen las obras. De dónde, de qué se trata y quiénes son, ¿no? Por eso está muy bien, muy bonito. De este tipo de colecciones que ya no, yo creo que ya no costé hacerlas, ¿no? Ya no las he visto realmente nuevas, ¿no? Y bueno, luego no todo es interesante, por lo menos para mí hay cosas que no. Creo que sí. Bueno, más, porque sigue más. Uy, déjenme ver qué más aquí. Esta caja está muy grande. Miren, estamos ante un librito muy chiquito, pero bien interesante. Híjole, que fue así de ¡ah! Bueno, nada más y nada menos que Stanislav Lem con el Congreso de Futurología, las memorias del astronauta y John Teach. Stanislav Lem, nada más y nada menos que el autor de Solaris. Bueno, pues en una noveleta, no es realmente una noveleta, prácticamente casi que podría ser un cuento, es una noveleta. Y estamos hablando Editorial Barral Editores de 1975. Primera edición del 75, traducción del original polaco por Melitón Bustamante. Así nomás. Me gusta mucho este tipo de ediciones, miren, además tiene toda la edición setentera, toda la ilustración, toda. En muy, muy buen estado, el papel está muy, muy bien cuidadito. Pero bueno, pues es un librito, pues sí, ¿no? Tiene su camisita, miren, está de solapa. Pero pues es puro cartón y si estos libros hay que guardarlos en bolsita, ¿no? Ya saben, porque si no, se nos mueren antes de tiempo. A ver, lo voy a poner por aquí en medio de estos dos por si se desmaya. Ahí está. Ándele, el señor está listado. Siguiente. Es una obra repartida en cuatro volúmenes. De la que yo estoy a la casa en inglés, pero créanme, los precios están, a menos que sean libros de bolsillo en inglés, pero pues eso no me interesa, por los cielos. Se trata nada más y nada menos que de Dan Simmons con Hiperión. Toda la saga completa. Hiperión con sus dos libros y Endymion, que es la segunda parte, también dividida en dos tomos, ¿no? Bueno, esta historia así de, híjole, de suspenso, medio gore, medio tecnofuturista, postapocalíptico, que tiene de todo, que además, bueno, es una de las, junto con Illium, ¿no? Y Odissem, han encumbrado a Dan Simmons como un gran autor en el mundo. Bueno, pues de nada más y nada menos que, fíjense ustedes, de Editorial Biblos, la traducción es de Carlos Gardini y son ediciones del 2004. Impresas en Barcelona, España. En muy buen estado, también. No les quiero decir, el precio fue verdaderamente bueno. Bueno, muchas gracias, muchachos de Ubric, porque, bueno, yo a mí, igual, Dan Simmons, me interesa mucho leerlo en inglés, pero, pues estos en español, de veras, no se consiguen fácil y menos completos y menos en un estado así tan bonito y que hagan juego. Entonces, bueno, pues nuevamente esto va por allá hacia otro librero. Pronto, muy pronto. Pero bueno, pues maravilloso, ¿no? Y además las ilustraciones mías se las quiero enseñar, muy bonitas, mostrándonos acá a esta cosa horrible que es este como guardián de las tumbas de Hiperión, que está hermosa la manera en la que lo están poniendo. Ven ustedes que siempre, pues, a este ser lo ponen así como, yo diría como medio cyberpunk gore y un poquitito reminiscente de las cosas de Giger, un poquito, ¿no? Pero más, más gore. Aquí me pareció muy interesante que todo el tratamiento es con plastas, ¿no? Y, bueno, pues me hizo muy buena, muy buena idea tenerlo en español y para poderlo regalar. Ahí, ¿no? Ahí estamos. Bueno, y ahora viene, bueno, estas son, digamos, de las cosas maravillosas, hermosas, donde yo diría, sí, para mí, así, el highlight de esto, pues, es este muchacho de las mil y una noches y el de Thomas Mann, ¿no? O sea, realmente para mí. Ya, los otros, pues, son como buenas adquisiciones. Pero esto que viene, pues, nada. Folio Society. Este volumen, nada más, nada más. Se llama Best After Dinner Stories, las mejores historias para contar después de la cena. De Folio Society de 2003, vean ustedes ahí. Pasta dura, hermosos volúmenes. Los vamos a revisar, no les quiero enseñar así a cien, porque voy a hacer esto, voy a hacer videos especiales, porque ya saben ustedes que aquí amamos a folio, lo amamos. En este caso, está forrado en una tela tratada con este, pues, es una especie de recubrimiento como plástico son, como si fuera un poquito para sellar la tela y entonces no le entra el polvo, porque ven que cuando es la pura tela, el polvo, ¿verdad? Y luego tiene la impresión en color vino y su hot stamp en color como plateadito. Interesantísimo de estas compilaciones que hace Folio, donde vienen, fíjense ustedes, obras de quien, ¿no? Y viene Chesterton, viene Charles Dickens, viene Winston Churchill, ¿no? Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, Samuel Johnson. No, trae un montonal, ¿eh? Dorothy Parker. ¿Quién más? Vamos aquí. Prince Philip, ah, el príncipe Philip, duque de Edinburgh, ¿qué? Pero se nos acaba de ir hace poco el príncipe Philip, ¿no? Son como unos 60 también cuentos más o menos. Y bueno, en la más hermosa traducción de folio, pues, ilustrados, ¿no? Y pues, vean qué ilustraciones lindas, ¿no? Con aguadas en blanco y negro. Está súper bonito. Esto es tinta china, aguada. Este, muy, muy, muy lindo. Una especie como de acuarela, pero bueno, es más o menos la técnica, es aguada. Y bueno, pues, este es uno. ¿Dónde los pongo? Bueno, me van a perdonar los de atrás, pero vamos a ponerlos aquí, para que vean todos. Segundo libro, así, ¿no? Pues, nada, que volvemos a encontrar cosas bonitas. Estamos hablando de otro Folio Society. Pero, en este caso, con su cajita, y se trata de todas las historias cortas de Miss Marple. Este personaje que creó Agatha Christie, que también es como el inspector Poirot, ¿no? Pero ella es mujer. Y vean nada más, qué bonita cosa. Ahí. Bueno, The Complete Miss Marple Short Stories. Las obras, las historias cortas completas de Miss Marple. Y vean qué cosa tan linda. Esta, esta es una parte de un set, bueno, de una serie de libros que tiene folios sobre los personajes de Agatha. Y tiene, pues, todo, tienen esto, así, en el lomo. O sea, traen la figurita y todo bien bonito. Digo, este sí ha pasado un poquito por la lectura, se le nota, pues, ya saben que la tela, si uno lo está usando, pues, se nota, ¿no? Pero, pues, el papel, ¿no? O sea, el libro está en excelente condición. 2003, ¿no? 2003. Son bastantes historias. Igual estamos hablando como de unas 15 historias de Miss Marple. Bueno, toda Miss Marple. Yo no he leído más que unas cuantas, les voy a ser sincero. Y, nuevamente, pues, con el tratamiento de folio, que en este caso, miren las ilustraciones. Aquí, ustedes saben, ¿no? Que, déjenme les encuentro otra. Pues, folio lo que hace es que, pues, hace como, no son concursos. O sea, hace un concurso más o menos cada dos, tres años para reclutar ilustradores. Y luego, ya los manda a llamar, dependiendo del estilo de la ilustración, para ver si les interesa ilustrar tal o cual título. Y, miren, en este caso estamos hablando, pues, de alto contraste, en pura tinta, ¿no? Este, y en súper abstracta la ilustración, ¿no? Entonces, bueno, ahí. Las historias completas. Las historias cortas o los cuentos de Miss Marple. De The Folio Society. Ahí estamos. Más libros. Nuevamente. ¿Qué para qué les digo, no? Lo que sigue es puro folio. Quédense. Es puro folio society. Eh, miren qué cosa tan bonita. Ay, por Dios. Bueno, igual con su cajita. Cajita. Muy ya, que te chula de bonita. Estas cajitas, fíjense que, pues, folio lo que hace es que las diseña el color del papel, la textura. Y si lleva algún tipo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pues, de grabado, de algo. Este, con respecto al tomo que van a elaborar. O sea, realmente, folio es un editorial que se cuida mucho de hacer todo con mucho esmero, ¿no? Y con mucho detalle. Y miren, en este caso, bueno, tenemos este, ¿cómo se llama esto? Viajes con un burro de R.L. Stevenson. El mismísimo R.L. Stevenson. De la Isla del Tesoro. Y miren ustedes nada más. Qué cosa. Toda la pasta. Toda. Esto es tela. Está forradito en tela. Este sí no está usado. Ve que estuvo ahí. Pues, ahora sí que en algún lado de la vida por mucho tiempo. Este, y... Ay, pues, vean qué cosa tan bonita. Vean ahí. Este es de 2004. Impreso en Gran Bretaña. Y, en este caso, las ilustraciones van acompañando... Miren, como es un libro chiquito. Le dieron este toque así como de... Pues, sí, como de libro o de lectura de viaje o una cosa así. Con sus ilustraciones chiquitas son... Pues, parecieran grabados, pero no. Son ilustraciones en tinta, en pluma parece ser. Todo, todo, todo. Bueno, pues, otro folio para la colección de folios. Que por ahí deben de andar. Miren, aquí está el de Drácula. Que ustedes... Ahí pueden ver el unboxing. Por si les voy a dejar la tarjeta, por si les interesa cómo ver de qué se trató. Déjenme lo pongo aquí, que no se vaya a desmayar. Y me tire todo de dominó. Ahí está. Ah, pero creo que no se nota. Vamos a ponerlo. Ahí, miren, junto a mi smartphone. Y bueno... Lo mejor para el final, ¿no? Por supuesto, ustedes bien saben que este año uno de mis proyectos para el canal fue leerme varias de las... De las adecuaciones, de las traducciones al español de Guthering Heights, ¿no? De Cumbres Borrascosas. Y comparándolo, pues, con mi edición de Chiltern, que ya les he, pues, dicho que está bien bonita. Por ahí deben de andar. No la veo. Luego... Luego no los tengo aquí en la mano. Miren, aquí está. ¿No? Esta es la edición de Chiltern. Ahí verán también el video. Ahí va la tarjeta. De la comparativa entre cuatro ediciones en español y la edición original en inglés. En esta particular obra, en esta edición que está bien súper chula, la verdad. Y se la pueden llevar, no saben, esta me acompañó a bastantes salidas, ¿no? Pueden oírlos leyendo y no pasa nada. No le pasa nada al libro. Pero, pues, como les decía yo en ese video, ¿verdad? Ojalá algún día me pueda yo hacer de la de Folio Society. ¿Y qué creen? Pues, que la tenían ahí. Y bueno, pues, la verdad es que luego se alinean los astros, ¿verdad? Porque yo no estoy tan al pendiente a veces de las publicaciones. Hay que estar ahí en el grupo de Ubric porque ellos lanzan los tomos y, pues, ahora sí que quien llegue, ¿no? Y quien los aparte y los pague, ¿no? Y en ese caso, pues, no, no, ya fue el destino. Miren nada más, Guthering Heights de Folio Society con su cajita. Con su cajita. Vean qué cosa tan raquete chula. El papel está impecable. Impecable. Perfecto. Todo. Es un doble encartonado. O sea, tiene el lomo con esta tela que tiene un recubrimiento plasticoso. Y papel, ¿no? Y en el papel, pues, está una como... Pues, no sé, como un pedacito, ¿no? De estos moors, de estos pantanos. O ciénaga. O sea, moors, páramos. Donde vive, donde vive este Catherine y donde le pasa todo lo que le pasa, ¿no? Y bueno, pues, miren nada más qué cosa. Que también la vamos a... O sea, las voy a mostrar a detalle luego. Las vamos a reseñar. Pero este es Folio Society Londres, 1961. Ah, sí. 61. Pero esta es la décima impresión de 2006. Fíjense. Pues, está como que muy bien. Miren, trae un... Ah, pues, trae tal cual. Una pequeña, como un prólogo, ¿no? Eh... Muy chiquito, de una hoja y cachito. Y luego ya comenzamos con Guthrie Heitz. Pero miren, para que vean ustedes. El folio treatment que le decimos, ¿no? Los fans de folio. O el tratamiento folio. Vean nada más. Vean a Heathcliff. ¿No? ¿Cómo nos lo ponen? Esto es grabado en madera. Nada. Y bueno, toda la obra original de nuestra queridísima Bronte, ¿no? Este... Pues, escrita tal cual. Y miren, miren aquí cuando... Ahí, ¿no? Cuando la noche de la locura que Lockwood tiene ahí en... En Guthrie Heitz, en la primera noche en la que se hospeda ahí con ellos, ¿no? Ay, bueno, pues, ¿qué les digo? Sí, está bien súper bonito. El tamaño del libro es sensacional. Es un libro medianito. Como tamaño esquela, ¿no? Más o menos. Y se siente... Ay, bueno, esto ya. O sea, ahí junto al Drácula. De verdad, les juro. Y al planeta de los simios, que también anda por acá. Miren, aquí atrás está el de... También luego vemos este de Cataluña, de Orwell. Pues, bueno, Guthrie Heitz con Folio Society en este haul del Javi Pons. Y por último... O casi... Ah, no. ¡Ah! ¡Crisolines! Para la colección. Bueno, no son crisolines. Este es crisol. Este es un crisol. Es el que es el hermano más grandecito que aquí pueden ver. Miren, este es un crisol. Y estos son crisolines. A saber. Estos los daba Aguilar como regalo anual. O sea, como un regalo para sus suscriptores y para los compradores de la editorial. Y luego los llegaron a ver. Yo sé que los llegaron a poner a la venta así como por ejemplar. Pero estos originalmente eran regalos. Y bueno, este luego lo vamos a revisar. Es una maravilla. Una maravilla que doña Irmita me hizo el favor de aprovisionarme. Este... Donde viene toda la historia de Aguilar contada por don Manuel Aguilar. Bueno, pues estos son los crisolines. Y estos son los crisoles. Que son libritos también de bolsillo. ¿No? Como para... Pues la idea de estos era llevar a la gente jovencita a leer obras clásicas. O ya saben, ¿no? Así como lo mejor la literatura. Y en este caso, bueno, yo ya tenía la biografía de Beethoven. Bueno, una semblanza porque verán que es chiquito. Pero impresos en piel. O digo, el encuadernado. O sea, lo importante de estos es que el encuadernado pues varió mucho con los años. Y estas primeras ediciones impresas en España pues están con los forros en piel. Entonces, miren esto. Así es lo que logran ver ahí. Es piel entintada y ahí con su hot stamping. Unas cosas verdaderamente hermosas. Vean ustedes qué bonitas las guardas. Y bueno, estamos hablando de cantidad enorme de crisoles. Este es de 1961 y es La princesa lejana Cirano de Bergerac. O sea, hay nomás. Y ya, pues bueno, viene aquí una... Generalmente son extractos o son obras completas pero cortitas. Y bueno, pues va para la colección de los crisoles. Aquí miren qué coqueto. Y ahora sí para Terminards que este lo vamos a revisar a detalle ahora en el Blogmas que nos viene ya en diciembre. Pues miren. Nuevamente con su cajita Folio Society en este caso tenemos un cuento de Navidad de Charles Dickens A Christmas Carol de Charles Dickens. Está empastado nuevamente con con tela tratada. Está súper lindo. Y vean qué bonito. Vean nada más la portada. Vean qué cosa. Bueno, la portada impresa con tintas una, dos, tres tintas blanca, negra y roja. ¿No? Ahí. Con el lomo así súper lindo en Hot Stamping y vean las guardas en ilustración a todo color. A ver ahí si no da el charolazo. Ahí se ve bien. Ahí, ¿no? Pues nada más. Nada más. Y tenemos a Christmas Carol del 2003 de Folio Society. Pues no sé si todas las ilustraciones luego ya lo revisamos, lo vamos a ver, pero miren, esta también viene la del frontispicio en color. Cosa que no es pues común, ¿eh? Porque a Folio le sale muy cara este tipo de pues de ediciones. No, si todas vienen a color. se van a dar un atracón ahora en el blog más. Pues lo vamos a revisar hoja por hoja. Se los voy a enseñar. Y bueno, pues muy navideño, ¿verdad? Un cuento de Navidad. Ustedes sabrán que es una de esas obras que yo creo que ya desde niños vemos en la tele y hay versiones con Snoopy, con los Simpsons, con quien ustedes digan, ¿no? Bueno, yo estoy aquí medio sufriendo para meterlo en la cajita, pero quiero meterlo en su cajita, mira, ahí está. Pues ya, amigas y amigos del canal, miren ahí, épale, épale, la cajita quedó vacía, sí, señor. Pues ese fue el haul del Javi en pleno noviembre. Todavía no tenemos la Navidad tan cerca, pero ya se acerca, ya huele a Navidad, ya huele a regalos, ya me hice mi primer regalo de antes de que termine el año. Y bueno, pues un gusto compartirlo con ustedes. Díganme en los comentarios si quieren que revisemos alguno adicional de los que les dije que vamos a revisar y pues, pues muchas gracias por estar por acá, ¿no? Les mando muchos saludos, que tengan una excelente semana y un abrazo para todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Adiós. Adiós. Ay, Dios. Creo que así.